Y anoche por Copa Libertadores, Juan Carlos, apareció un gran equipo. Sí, sin ninguna duda una muestra más de solidez, de consolidación de un equipo con individualidades destacadas desde todo punto de vista. Que había sufrido un bajón, recordamos, en el campeonato local, pero que era inevitable en algún momento cuando volvieran todos a la titularidad. En el caso de Silva, que sufrió una lesión, por ejemplo, Vélez iba a ser Vélez en su línea defensiva. En la mitad de la cancha tiene jugadores de talento, de nivel de jerarquía y ofensivamente qué más aportar. Victoria de Vélez, nos referimos a lo que es clasificación del equipo de Liniers, consumada ante el Caracas de Venezuela por 3 a 0. Comenzaba a darle forma a este éxito, con el festejo loco y lógico de Silva y Maxi Morales, que marcaba el primero para el equipo de Vélez. Luego de un centro extraordinario, de un jugadorazo como el burrito Martínez. Uno no se cansa de decirlo. Eso que fue, centro o patio al arco. Tiene pinta de centro, pero la verdad fue un gol. Le sale todo, es la confianza, es la efectividad que manifiesta Santiago Silva, el tanque, para darle el segundo y también el tercero. Pero fíjate cómo se va acomodando en el área el desborde de Ricky Álvarez. Qué jugador este pibe, ¿no? Cuánto futuro para Vélez. Iván y saca jugadores y vende al exterior. Vélez que sigue con su paso sólido, que quiere también la Copa Libertadores de América, que debe su partido y minutos antes a Lorenzo de Almagro. Esto será seguramente en la semana, en Cancha de Ribera, puertas cerradas. Lo importante para destacar clasificación de Vélez-Arfiel. Le cambió la cara a ese grupo de alguna manera, porque Caracas era el líder. Resulta que termina clasificando Universidad Católica y Vélez-Arfiel como primero y segundo respectivamente. La cosa que tiene el fútbol de un Vélez, que seguramente a este nivel no solo va a ser protagonista, o va a seguir siendo protagonista en el campeonato local, sino que también apuesta a un viejo sueño, volver a ganar la Copa Libertadores de América. Hablaste de la expectativa del campeonato local, de los de arriba y de los de abajo también. Hoy comienza la décima fecha. Porque por la televisión pública vamos a tener el placer de ver en acción a Quilmes, también a Ñuvel Solboy de Rosario, de una fecha que se inicia, pero que tiene muy buenos partidos también. Lo decíamos, 20-10, hoy la cita para, en el sur de la provincia de Buenos Aires, el cervecero prácticamente condenado, claro, tiene que ganar una seguidilla importante de partidos para escaparle al menos al descenso directo y va a enfrentar a Ñuvel Solboys. El sábado la grilla de partidos tiene a San Lorenzo de Almagro y Lanús desde las 14 horas, 16-10, tiempo de Racing Independiente, el clásico de Avellaneda, 18-20, Olboys, Huracán, 20-15, Godoy Cruz, Argentinos Juniors, la grilla para el domingo, incluye Olimpo, Estudiantes, qué partidazo, ¿no? En Bahía Blanca, esto será a las 14, 16-10, Boca Tigre, 17, Colombeles, Gimnasia River, en el Estadio Único a las 19 horas, el lunes cerrarán un clásico del sur, Banfield enfrenta a Arsenal de Sarandés.